Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX. Dos segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar por ACCIONA. Hoy veremos desde ACCIONA hasta Grifols y en un posterior vídeo analizaremos desde Iberdona hasta Unicaja. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a analizar la primera compañía que es ACCIONA. Continúa en tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes. De momento no está dando ninguna señal positiva. La media de 200 sesiones continúa en fase descendente y actuando de resistencia. Y mientras eso suceda, mientras la media no sea capaz de girarse al alza y mientras no se supere los 138,4, ACCIONA estará peligrosa. Por tanto, primera señal de mejoría sería si la media se gira y rompería la secuencia de máximos y mínimos decrecientes, mejorando su aspecto técnico de medio-largo plazo en caso de superar la zona de los 138,4. Niveles bastante claros, nos vamos a la siguiente compañía que sería ACCIONA Energía. Aquí tenemos el gráfico donde podemos ver una clara tendencia bajista desde hace tiempo, también realizando máximos y mínimos decrecientes. Y aquí los niveles claves, por un lado, sería la media de 200 sesiones que también está en fase descendente. Y por otro lado, el máximo relevante estaría en el entorno de los 28,92. Para mejorar su aspecto técnico de medio-largo plazo hacia una energía, por tanto, tendría que superar estos últimos máximos relevantes en el entorno de los 28,92. Antes de llegar a esta zona, tendría una primera zona de resistencia en los 21,92, después en la zona sombrada amarilla en el entorno de los 22,68, y en la media de 200 que está en fase descendente. Primera zona de soporte, los 18,49. Bueno, realmente sería la primera y la última, porque está en caída libre, mientras no sea capaz de reestructurarse al alza. Nos vamos a la siguiente, Acerinox, que en el larguísimo plazo está en una clara tendencia lateral desde hace muchísimos años, y también más a corto plazo, la media de 200 sesiones está bastante plana, y el precio oscilando por arriba y por debajo de la misma. No se trata de una acción demasiado interesante bajo mi punto de vista, pero vamos a señalar niveles de soportes y resistencias. Primera resistencia clave, este gran hueco bajista que nos dejó recientemente, después ya tendríamos como resistencia los 10,71. Primera zona de soporte, la media, y los 9,34. Nos vamos a ACS, donde hace tiempo venimos comentando esta clarísima tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, y aquí los niveles a vigilar están bastante claros. Nivel de soporte clave, los 35,30 euros. Si pierde este nivel, estaría dando una primera señal negativa de corto medio plazo. Por el lado de resistencias tendríamos este hueco bajista, y después ya en la zona de los 40,74. Yéndonos a un gráfico semanal, podemos ver también que el nivel clave sería en los 35,30, porque en caso de perderlo estaría activando una divergencia bajista. Por tanto, de momento, ninguna señal de debilidad. También podríamos trazar como soporte esta directriz que viene uniendo mínimos, pero precaución si pierde la directriz, y sobre todo los 35,30. Bien, nos vamos ya a la siguiente, a ENA. Vamos a ver gráfico diario, donde aquí podemos apreciar el nivel de resistencia importante en los 183 euros. Decíamos que esta era una zona de techo de corto plazo, y que si perdía la zona de los 174,10, estaría activando un pequeñísimo objetivo por una estructura de doble techo. Bien, pues tras perder ese mínimo, el objetivo estaría ya activado. El objetivo sería en la zona de los 165,8 aproximadamente. Es decir, ahora, mientras no se supere la zona de los 183, es bastante probable que el precio vaya a buscar la primera zona de soporte importante, como es la zona de la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente. Después ya tendría como soporte importante esta zona sombrada amarilla, zona en el entorno de los 160,4, después soporte en el entorno de los 151, y por último nos quedaría la zona de los 131,5. Nos vamos a la siguiente, a Madeus, que en el medio y largo plazo está en clara tendencia lateral, y en el corto plazo perjudicó a su aspecto técnico, tras perder estos últimos mínimos de los 62,21. A partir de ahí, corrección bastante importante. Aquí en mínimos te dejó un hueco alcista, que avisaba que probablemente pudiese venir un rebote, pero desde la zona de los 60,10 han surgido de nuevo las ventas. Por tanto, primera resistencia importante, los 60,10, y la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Primera zona de soporte, los 55,34, el hueco alcista y niveles de 53,92. Nos vamos a la siguiente, ArcelorMittal, que en el medio y largo plazo continúa con el objetivo activado por gran rectángulo, hacia la zona de los 53 euros, y si ampliamos el zoom, podemos ver niveles más de corto plazo. Aquí lo que podemos ver es un posible primer impulso. De momento, la corrección ha llegado al 50% Fibonacci del primer impulso. Sería muy importante no perder el 61,8, que pasaría por el entorno de los 22,62 euros. Antes de llegar al 61,8 Fibonacci, tendría zona de soporte importante en los 23,25. Como zona de resistencia en la zona de la media, y este importante hueco bajista. ¿Cuándo dará una primera señal positiva de corto plazo? En caso de superar en nivel de 26,94. Si supera esta zona de 26,94, estaría activando un segundo impulso alcista Fibonacci, y en ese caso todo apuntaría a una continuidad de las subidas. Por contra, si pierde el 61,8, sería una nueva señal negativa de corto plazo, y después habría que estar atentos al siguiente nivel relevante, que pasaría por la zona de los 19,80 aproximadamente. Por tanto, a medio y largo plazo, el objetivo está activado. A corto plazo, precaución, mientras no supere los 26,94. Nos vamos a la siguiente, Banco Sabadell, que lleva una fortísima subida desde octubre del año 2020. Aquí te formó una estructura de doble suelo, y a partir de ahí, mínimos y máximos crecientes. Después de toda esta subida, tenía una zona de resistencia importante, en los 1,51,65, y aquí en esta zona asombrada amarilla, de momento, se ha frenado el precio. Veremos si es capaz de superar esta zona. Eso por el lado de resistencias, y por el lado de soportes, tendríamos un primer soporte de corto plazo, en el entorno de los 1,38,50. Si pierde los 1,38,50, daría una primera señal negativa de corto plazo. Ya un soporte más importante de medio plazo, sería en la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente, y niveles entre los 1,05,90 y 1,08,17. Después de todas estas fuertes subidas, tendría precaución si superan los 1,52,83, y posteriormente pierden los 1,38,50, porque en ese caso estaría activando una divergencia bajista. Ahora sí, nos vamos a la siguiente, Bank Inter, que el jueves nos ha dejado una vela bastante impulsiva, toda apunta a una continuidad del rebote. Eso sí, ya estamos entrando de nuevo en zona de sobrecompra. Está en subida libre, no tiene ninguna resistencia por el camino, más allá de esta directriz que viene uniendo máximos. Esta sería la única resistencia que tendría por el camino Bank Inter, la parte alta de un canal ascendente. Por el lado de soportes, vigilaría los 6,76, después la zona sombrada amarilla entre los 6,37 y 6,46 euros, y la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos a BBVA, que ha corregido un poquito desde importante zona de sobreventa, desde los 10,88 ha tenido una pequeña consolidación. Veremos si vuelve a atacar esta zona de máximos y vuelve a superar máximos históricos para entrar de nuevo en subida libre. Ahora bien, después de estas fuertes subidas, aquí la primera posible señal de alarma sería superar esta zona, marcar un nuevo máximo creciente en el precio, pero marcando máximos decrecientes en indicadores. Si posteriormente perdiese el mínimo de 9,90, estaría activando una divergencia bajista. Ojo, este es un posible escenario porque de momento ni se superó en la zona de los 10,88, ni por otro lado se perdió en la zona de los 9,90. Pero bueno, lo dicho, si se supera los 10,88 y se pierde este mínimo, daría una primera señal negativa de corto plazo. Mientras eso no suceda, no habrá señales importantes de debilidad. Tiene una primera zona de soporte importante de medio a largo plazo, en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente, y después en esta directriz alcista que viene uniendo mínimos. Nos vamos a la siguiente, CaixaBank, que se encuentra muy fuerte, marcando nuevos máximos de la historia, y sin ninguna resistencia por el camino. Incluso aquí hasta podríamos marcar un objetivo por canal ascendente roto al alza. Eso sí, de nuevo ya estamos entrando en zona de sobrecompra, y daría una primera señal negativa, en caso de perder los 4,60. Señal negativa de cortísimo plazo. Esta sería la primera zona de soporte importante, por tanto de corto plazo, después soporte importante de medio a largo plazo, en la zona de la media, y la directriz azul que viene uniendo mínimos. Ya si nos vamos a Celnex, aquí el nivel clave de medio a largo plazo es el que venimos comentando últimamente, la zona de los 39,40. Mientras no sea capaz de superar Celnex, esta zona de resistencia clave no dará un primer síntoma de mejoría de medio a largo plazo. Ahora si ampliamos el zoom, vemos que aquí lo que estábamos vigilando era que Celnex quizás estuviera formando un posible primer impulso, pero tras perder el 61,8, esta posibilidad queda descartada. Por tanto, borramos el posible primer impulso, y aquí como único positivo para corto plazo, es que de momento la caída se ha frenado en la zona de los 29,44, y en caso de superar los 31,31, estaría activando una pequeñísima estructura de doble suelo. Si supera los 31,31, probablemente tengamos una continuidad del rebote quizás para ir a testear la zona de la media de 200 sesiones. La media de 200 sería la primera zona de resistencia importante, después resistencia en la directriz que viene uniendo máximos y en niveles de 37,16. Por el lado de soportes, el primero clave de corto plazo sería en los 29,44, y ya muy alejada quedaría la zona de los 26 euros. Nos vamos a la siguiente, en Agas, que en el largo plazo está en tendencia lateral, y en el corto plazo está peligrosa desde que perdió el nivel de 14,62. A partir de ahí, tras perder los 14,62, la media se giró a la baja, y la media que antes era una posible zona de soporte, aquí te funcionó perfectamente de resistencia, desde ahí desplome del precio. Por tanto, primera zona de resistencia clave, la media de 200 que está en fase descendente, y antes de llegar a esta zona, tendría resistencia de los 13,87, primera zona de soporte los 13,30, y niveles de 12,92. Nos vamos a Endesa, donde aquí lo último que decíamos era que estaba en un posible primer impulso, aquí el primer impulso se marcaría desde los 12,69 hacia los máximos de 19,87, y aquí era importante no perder el 61,8, es decir, zona de soporte importante en el entorno de los 15,44. La caída se frenó antes de llegar a este nivel, marcando ahora un nuevo soporte en el entorno de los 15,84. Ahora estamos en proceso de rebote, pero estamos en una zona de posible resistencia, una zona importante de resistencia, como es la media de 200 que está en fase descendente. Veremos si es capaz de dejarla atrás y sobre todo veremos si es capaz de superar el nivel de 19,87. Si supera 19,87 estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci, además estaría entrando en subida libre y además no tendría ninguna resistencia por el camino. Por tanto, nivel clave 19,87. Eso sí, antes de atacar esta importante zona de resistencia, repito, tiene importante resistencia intermedia en la zona de la media y también en niveles Fibonacci de esta última caída. Nos vamos ya a la siguiente ferrovial, que se encuentra corrigiendo desde niveles de 37,42. La subida había sido bastante vertical y, bueno, ha tenido una corrección hacia la primera zona de soporte importante, zona de la media de 200 sesiones. Veremos si desde aquí es capaz de nuevo de reestructurarse al alza. En caso de perder esta zona, la siguiente posible zona de soporte estaría en este hueco alcista y ya muy alejada quedaría la zona pivote importante dibujada en color amarillo, una zona que antes era resistencia de máximos históricos y una vez superada, aquí te funcionó perfectamente de soporte. Estamos hablando de niveles de 27,25. Nos vamos ya a la siguiente, nos vamos a Fluidra, que recientemente ha cerrado este importante hueco alcista. Ha perdido la directriz que viene uniendo mínimos y ha perdido el nivel de 19,30. Eso sí, para medio y largo plazo continúa en tendencia alcista mientras sea capaz de respetar el nivel de 15,03. También tiene zona importante de soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos de largo plazo. Por el lado de resistencias, podríamos vigilar niveles Fibonacci de esta última caída, resistencias también en estos huecos bajistas que fue dejando por el camino y en la zona de los 22,66. Nos vamos a Griffons, que continúa peligrosa tras la aparición de este gran hueco bajista. Fíjate que la media sigue en fase descendente y actuando perfectamente de resistencia. Antes de llegar a la media tendría resistencia en los 9,67. Ha perdido la directriz que viene uniendo mínimos, lo cual no es positivo, y tendría primera zona de soporte ahora en los 8,28 y en niveles de 6,36. De momento, toca seguir esperando a que dé nuevas señales alcistas Griffons. De momento, mientras la media baje, mientras no haga algún tipo de reestructuración, yo tendría precaución. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones. ¡Gracias!